Te voy a contar algo y tengo testigos. Metí el pie en 40 centímetros de agua. No, 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 mucho más allá. Ni siquiera me lo mojé, porque cuando el agua se abrió, lo tendría que haber filmado. Saqué el pie antes de que baje. Lo tengo a él de testigo. La niña de Mérida. Bueno, niña, nos vemos.